Bueno, pues esto es la Sala 1916, también conocida como la Sala de Trofeos, porque la casualidad que es donde tenemos los trofeos. Agente Prats, identifíquese. Hola, ¿quién eres? Activa la Operación Cartuja. ¿Operación Cartuja? ¿Operación Cartuja? No, 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 no. ¿Operación Cartuja? ¿Operación Cartuja? Esto es serio, ¿eh? Un mapa de España. Necesitamos un mapa de España. Ahora, ¡corre! Operación Cartuja. ¿Qué pasa? Operación Cartuja. Señores, buen día. Necesitamos un mapa de España, Cati. Un mapa de España. Visualmente, en dos juntos, igual te puede servir. Lo que pasa es que tenemos por ahí de nietos, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Adiós. Adiós. Un segundo. Un segundo. ¿Tú no echan? Es igual. Adiós, buen día. Adiós. Cati, ¿me voy a sacar? Gracias. No me lo ha abusado el tío. Un segundo. Un segundo. 所以呢. Un cuarto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. ¡Gracias! ¡Claro! ¡Claro! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Somos es la clave! ¡Somos es la clave! ¡Lo tenemos! ¡Somos es la clave! ¡Somos es la clave! ¡Lo tenemos! ¡Somos es la clave! ¡Somos es la clave! Gracias.